Voy a enseñarles aquel queque de chocolate que les llame de cuarentena. Pero vean que humedad de queque. Ya yo hice uno. Vean que rica es la miga, es muy suave. ¿Y por qué es suave? Primero tiene leche, que puede ser leche agria. Segundo, tiene aceite. Tercero tiene agua. Entonces, ya con solo la grasa que lleva, que es aceite, ya podemos darnos cuenta de que va a ser un queque muy, muy suave y que más bien me costó hasta partir. Es muy húmedo, muy sabroso. Yo les voy a hacer la mitad de la receta porque, vean, no les cuento que con un like estoy ganando un besito, ¿verdad? Entonces, voy a hacer nada más la mitad, pero les voy a ir dando la receta completa, ¿ok? Primero, estoy utilizando estos moldes. Quiero que los vean porque de verdad que es un lindo y maravilloso molde. Este es un molde de Wilton. Yo, yo me traje un cueve que realmente, bueno, que es el otro, que es el que usted sabe. ¿Qué hay que ver? Todo tiene textura. Y yo les dije que cuando me iba para allá, no quería verme las piernas. Pero hace mucho calor. Tiene tres moldes el cuello y es pero bellísimo. Y el pierno. Están vacilando por el pierno ya. Ay, no, qué vergüenza. Qué vergüenza, como decía. Qué vergüenza con Juan. Bueno, pero ya ustedes son mis amigos. Ya saben. ¿Qué pasó? Que no se escucha, no se escucha. No se escucha y está en todo un volumen. Usted levantó el volumen de su teléfono. Porque muchas veces pasa eso. Aquí. Aquí estamos bien. Aquí. Ahora sí. Sabe, yo creo que usted tiene bajito el volumen de su teléfono. Hágame el favor. Comenzamos. Acá tengo un colador que no limpie porque acabo de servir un azúcar en polvo. Vamos a servir, muy importante, la harina, que para ustedes es dos tazas, con, para ustedes, tres cuartos de taza de cocoa pura. Para ustedes, cucharadita y media de polvo de hornear, una cucharadita y media de bicarbonato de olor y pizca de sal. Porque como les dije, yo estoy haciendo la mitad de la receta. ¿Y por qué cernimos? Vamos a ver y la explicación de por qué se cierne. Se cierne para dos cosas. Primero, para mezclar muy bien. Porque si a veces nos queda el bicarbonato o el polvo de hornear en una pelotita o algo así, nos hace huecos en los queques. Y segundo, porque aireamos. Al cernir, yo le doy aire a todo. Entonces, son dos razones maravillosas para que ustedes se tomen este poquito de trabajo en cernir. Nada cuesta. Nada, nada cuesta. Ahora, la otra cosa importante es, ya precalente el horno en 350. Ya lo encendí. Entonces, me da tiempo perfectamente de hacer todo. Secretillos que yo tengo. Yo mantengo la cocoa pura y el azúcar en polvo lo mantengo en el congelador. En el campo, en el congelador. Mejor porque, claro, como la cocoa es pura, a veces por la grasa que tiene, se pone rancia y no queremos que eso suceda. Yo, por ejemplo, pues uso tanto. Entonces, ese es un secreto. Yo congelo muchas cosas precisamente por eso. Vean que ahí, ven, que todo se está combinando bien. Tanto la sal, el polvo de hornear, como el bicarbonato, la cocoa misma, que vieran que sí tiene, a veces, este puntito. Entonces, nada, ven, esto ya no se va a ir con el colador. Y esto, mi bebé, quién sabe si es bicarbonato o polvo de hornear. Algunas de las dos cosas. Bien, este queso es demasiado fácil. Para ustedes, dos huevos. Para ustedes, dos tazas de azúcar. Para ustedes, una cucharada de vainilla. Y vamos a venirnos a batir. Vamos a poner taza y cuarto de leche. También. Puede ser leche corriente, leche agria. Yo no tenía acá. Pero cuando yo hago quejes de chocolate, la leche agria es la indicada. Es maravillosa. Mucho mejor sabor. Ok. Vamos a ver qué mezcla más líquida nos dice. Ay, esto no se va a hacer. Pues sí, sí se hace. Ahora, esta mezcla, la vamos a combinar con la de la harina. Quiero que esto esté más fácil. Pero acá tengo agua. Voy a limpiarla, porque es lo último que ponemos. Agua bien caliente. Son tres cuartos tazas de agua. Este quete. Yo hice la mitad de la receta. Pero con esta mitad yo puedo hacer una casaca, por ejemplo. O puedo hacer pop-stick. ¿Verdad? Puedo hacer tantas cosas. Ahora, al final, le pongo el agua bien caliente. Vamos a hablar del molde. Vean que ya el... Que ahora estoy usando la doble acción con el agua caliente, el agua hirviendo. Él ya empezó la primera acción. La otra acción la va a hacer en el horno. Este molde, aunque ustedes lo crean, este papel parchment fue el que yo usé junto con otro pedacito para hacer el quete. Se lavó, se engrasó, eso sí, engrasé abajo para que el papel se pegue. Y acá, bien pegadito, porque así yo me garantizo que esto sale, pero perfecto. Aunque yo batí antes de hacer cualquier cosa, por favor, esto no lo dejen de lado. Siempre van a hacer esto, siempre. Van a chequear con una espátula, una cuchara de madera, el fondo. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué se me hunden los queques abajo? ¿Por qué no hacen esto? Y queda un pedacito de mantequilla, digo, de grasa abajo, porque este queque no tiene mantequilla, tiene aceite. Algo mal batido, que pesa mucho, y entonces nos hunde el queque. Pero acá, si yo rectifico esto bien antes de ver este que es el limón, nada de eso sucede. Es rico, ¿verdad? Ah, ¿qué les parece? Le puse un pedacito de chocolate de cuarentena. Vamos a ver, y aquí a que yo termine este video, ya este quequito está. ¿Cuánto en el horno? Depende de su horno. Yo lo que les digo es, guíense por el olfato, y guíense por que se haya separado del molde, este es el mejor secreto. Además, meten un cuchillito y él tiene que salir limpio, ¿ok? Bien. Ahora vamos con el lúz, le voy a echar en el paladita esto. Tenemos lo siguiente, tenemos una barra de mantequilla completa, cuatro tazas de azúcar pulverizado, semillas, las medimos y las semimos, así se hace el azúcar pulverizado, ¿ok? Entonces, media taza de coco, también. Entonces, ¿qué tengo acá? Hasta acá, una barra de mantequilla, no margarina, mantequilla, cuatro tazas de azúcar pulverizado y media taza. ¿Qué más tengo? Una cucharada de vainilla, que ya mismo voy a arreglar. Vamos a ir batiendo y poniendo esta leche evaporada. Vamos a ir utilizando la cantidad conectiva. Vamos a ir batiendo, para darle la consistencia del lúz, ¿de verdad? A veces se lleva unas cuatro cucharadas, a veces se lleva seis. Más o menos. Pero ustedes, miren, se va bien con la consistencia que ustedes quieran dar. Mientras estoy haciendo esto, quiero comentarles que TIPS está abierta. La tienda de San José, la tienda de Pabos, y la tienda de San Pedro. De lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. De lunes a viernes, y de nueve de la mañana a tres de la tarde, los días sábados. Ahora, ¿cuáles ventajas tenemos ahora con esto del coronavirus? Que podemos mandarle cualquier cosa que ustedes necesiten a su casa. Dentro de la gran área metropolitana, vean este lúz, ¡ah! Dígame. Ustedes no hubieran querido que sea tan fácil. Si ustedes están en el gran área metropolitana, le podemos llevar el pedido, los 100 de 20 mil colones o más, hasta su casa, su restaurante, su hotelito, porque bueno, ya ahorita empiezan los hoteles de 20 habitaciones a trabajar. Entonces podemos hacer eso con usted. ¿Ok? Para mí, se luce esta. Si lo que le puse fue un tercio de paza, más o menos, son seis cucharadas de la leche evaporada. Entonces vean que la receta funciona pero perfecta. Y ahora me van a ver porque sí soy más decoradora, pero no mala. Séptima. Lástima que no está en el lúz hoy, porque entonces la pongo y entonces dejo. Esa receta es vieja pero el lúz es más nuevo y era el que gusta mucho porque es muy lúmedo. A mí me gustan los queques de chocolate que realmente se han muy muy lúmedo. Espero que les guste mucho esta receta. También no es una receta muy cara, no necesitan nada especial. Vean que, de verdad que podemos darnos el lúz. Estamos ahora en la casa, estamos cuidándonos. Miren la textura, ¿qué fija? Pongan el rellenito. Porque a la hora de empaciar la pajada virtual, pues va a ser un plaje. Y vean que es demasiado, demasiado lúmedo, ¿ok? Para hacer esto que yo hice, es que este filip está realmente frío ya. Acuérdense que con el chocolate uno lo juega, porque desgraciadamente, si ustedes lo hacen, y los fríos se les quiebra, más de este que el que queda. Tan, 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 y no. ¿Cómo está la audición? Bien, no tenemos problema. ¡Eso! Abundante luz, o sea, la teoría yo lo tengo, porque yo no tengo. Abundante luz, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ir levantando el útero y colocándolo. ¿Ok? Vamos a ir levantando el útero y colocándolo. Es un queso para que usted empiece a ganarse sus tiquitos. Estamos en momentos difíciles. Todos, todos, todos. Porque a todos se nos han centrado las puertas de muchas cosas. Entonces, es bueno aprender a hacer este tipo de cosas, porque esto siempre vende un buen guete de chocolate, tener una buena receta, fácil, ¿no? Bien, les recuerdo que yo siempre uso las cosas de un benicado de piel, porque es un azúcar muy blanco, muy noble, y entonces de verdad que es de lo maravilloso. Así que ya saben, que pueden seguir, se meten a la página de tips, que es www.tipscd.com Y hacen su pedido. Estamos de verdad para servirles, tratamos de hacer lo mejor posible. Y vean, hacen dos quejes de esos, los rellenan, y pueden sacarle bastante dinero, tanto vendiéndolo en porciones, como este, como el pelo. Muchos lugarcitos, les van a decir, las casas de la gente, porque es un bebé noble, es un bebé fácil de trabajar, no necesitan gran cosa. Es más, yo les dije, el tipo quiso de batidora, pero como llevan aceite, deben perfectamente hacerlos con batidora de globo, ¿verdad? Entonces repito, mientras tanto, las tiendas abiertas, de fin, son San José, Pava y San Pedro, de lunes a viernes, el horario es, de nueve de la mañana, a cinco de la tarde, y los sábados, de nueve de la mañana, a tres de la tarde. Nuevamente voy a contarles la receta, entonces, para el queque, ahí les va a aparecer, la receta, en el Facebook de tips, pero, para las que quieran anotarla de una vez, y se hacen el quequito. Vamos con dos tazas de harina, que cernimos junto a, una cucharadita y media, de, cuando de hornear, una cucharadita y media, de bicarbonato de sodio, estamos, tres cuartos de taza, de cocoa pura, que también pueden conseguir en tips, ¿verdad? La cocoa de harrix, que tendríamos que ser, espectacularmente buena, y es la que yo estoy usando. Después, hay una pizca de sal, aparte, batimos, dos huevos, con media taza de aceite, y taza y cuarto de leche, una batidita, mezclamos, los secos con los líquidos, y le agregamos, tres cuartos de taza, de agua, hirriendo, eso es para el queque, para el queque, que teníamos, cuatro tazas de azúcar pulverizado, cernida, ¿por qué? Vamos a medirlas primero, y luego, cernirlas, con una barra de mantequilla, y no la sustituyan, mantequilla, media taza de cocoa pura, una cucharada de vainilla, que por cierto, al queque, también tenía vainilla, se me olvidó, se lo ponen con los líquidos, una cucharada de vainilla, y lo que necesite de leche evaporada, ¿saben qué? Si no tiene leche evaporada, usa leche, porque me va a quedar, igual de rico, tarán, 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 vamos a ver, estoy cogiendo lo último, porque aquí me quedó, un pedacito, sin ponerle el busto, y ahorita viene a morir, y me dice que el busto es feo, y bueno, vamos a usar, mi, mi lindo tenedor, para darle un poquito de emoción a esto, pueden hacer el doble de las recetas, si quieren hacer algún tipo de decoración o algo al final, el queque de chocolate de la cuarentena, y les voy a partir un pedacito para que vean cómo se ve, qué, qué, voy a poner un plato, eso, eso y un cuchillo solo para que les apetezca que rico voy a tomar café las invito a hacerse de los moldes de Wilton, cocoa pura, azúcar pulverizado todo esto es en tips para que se preocupen se metan a la pagina www.tipscr.com y que se los hagan llegar hasta sus casas me dio mucho gusto estar con ustedes hoy hagan este queque y no sean arrepentidos por supuesto no se hagan solo para que la una 10 de la 1 de la 1 de la 1 de la 1